porque pienso que hay que dejarlo en claro. El presidente norteamericano amenazó, y bueno, ya hay algunas señales de eso, con lanzar el ejército formal de los Estados Unidos a la calle, con la finalidad de detener las protestas que se han venido significando en diferentes partes del país, en diferentes estados de los Estados Unidos. Pero tirar el ejército a las calles en Estados Unidos no es tan fácil como lo sería en este país donde el presidente de la República es jefe de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, jefe máximo, como dice la Constitución, de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y por ende, puede tomar esa decisión sin mayores complicaciones. Allá hay una serie de leyes que no le permiten al presidente hacerlo de manera directa, como sería aquí, sino que debe contar con la aprobación del Congreso. Y eso podría incluso en algún momento llegar hasta la Suprema Corte de Justicia como Corte Suprema, como Corte Constitucional, porque en Estados Unidos no hay una Corte Constitucional como tal, pero la paradoja de la vida en Estados Unidos es que se inaugura el control constitucional de las acciones del Estado, del Estado, de los gobernantes. O sea, allá surge lo que provoca los tribunales constitucionales en el resto del mundo. Fíjense cómo es. Y ellos no tienen tribunal constitucional, pero respetan su ley y respetan los dictados de su tribunal, de su Corte Suprema. El asunto es que, independientemente de todo, los norteamericanos se han visto en una situación en la cual han tenido que enfrentar a su propio gobierno, a su propia sociedad, perdón, a su propio, bueno, y también la sociedad, a su propio gobierno, cosa que nadie se imaginaba. Lo doloroso de esto es, lo paradójico de esto es que la historia nos está dando una lección. Y la lección que nos da la historia es la siguiente. Los norteamericanos son, de alguna manera, los que inician la constitucionalización de la vida social, de la vida democrática, cuando ponen en mano del mundo, se puede decir, su constitución, que es la primera constitución y base, y base para crear todo un sistema constitucional respetable y respetado por todo el mundo en una sociedad organizada democráticamente. Pero los norteamericanos nunca han negociado el tema del racismo. El racismo, el racismo incluso, no fue abolido de manera definitiva. De hecho, no fue abolido en muchísimos estados que todavía se resistieron y que poco a poco fueron liberando el tema, pero se mantenía. Y aunque formalmente no hay racismo, pero en realidad lo hay. En la cabeza de los blancos, sobre todo de los que gobiernan, hay racismo. Y cada vez que hay un presidente con ciertas características en una nación, todo el estado se enrumba por ese camino. En este momento, Estados Unidos lo está gobernando un oligarca racista y misógino. Donald Trump es un oligarca, es un hombre que solamente piensa en el dinero porque ha sabido hacerlo y es, al mismo tiempo, es racista, lo ha sido siempre, y misógino. Es decir, no quiere saber de las mujeres tampoco y las usa como objeto sexual, como objeto de lujo. Entonces, en esa circunstancia es por la que ustedes ven cómo ocurre esto. Tanto es así que la red social Twitter ha amenazado con cerrarle su cuenta porque ellos entienden que ese es el canal que él más utiliza para decir sus barrabasadas. Entonces, fíjense a qué ha llegado la nación que enseñó al resto del mundo a respetar los derechos civiles. Es una paradoja de la vida, es una paradoja del destino. ¿Por qué? Porque definitivamente una constitución que se ha mantenido como una roca sólida durante todo este tiempo, 1776, que no ha tenido una sola modificación sino adiciones, se han adicionado cosas a la constitución norteamericana, fíjense a dónde llegamos, fíjense en qué lugar estamos. En realidad, lo que está pasando en territorios norteamericanos no es el problema de George Floyd, que por cierto, debo decir que era empleado de una dominicana. Miren cosas, qué cosas más extrañas. Hay una señora casada con un norteamericano que vive en Minneapolis que tiene un restaurante, es dominicana, tiene un restaurante allí y él era su jefe de seguridad o la seguridad de ese restaurante. Le hicieron una entrevista en los medios locales y ella hasta lloró en televisión hablando de su empleado. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es este. El tema es que estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo la época de los presidentes cácara, de los presidentes malos, de los incapaces de entender cuál es su posición, cuál es la nomenclatura del poder. Yo no consigo que un presidente de una nación utilice Twitter, por ejemplo, para cancelar o para designar gente o se ponga una gorra al revés como hacen los muchachos de la calle. Aunque eso parezca algo, el poder tiene nomenclaturas que hay que respetar. Todo en la vida tiene nomenclaturas que hay que respetar. Todo. Entonces, usted no puede irrespetar esas nomenclaturas. Pero volviendo al tema particular, indudablemente que estamos viviendo una época difícil y lamentablemente, si los norteamericanos no cambian su manera de actuar, o sea, no cambian sinceramente, porque no es lo mismo decirlo que mantener el pensamiento, el criterio de que el negro es un esclavo, todavía en la cabeza de mucha gente lo es, como por ejemplo del presidente de la República Norteamericana, Donald Trump. Miren, los Estados Unidos es un país creado por inmigrantes. Donald Trump mismo y su familia no es auténticamente norteamericano, aunque haya nacido allí él y sus hermanos y su familia, no es auténticamente norteamericano. Los únicos auténticos norteamericanos son los indios, los cheques, los siú, los pieles rojas. Esos son los auténticos. Y fueron relegados a una zona, en la zona de los pantanos miamenses, que luego ellos mismos se encargaron de construir un lugar que es ambicionado por todos. O sea, intentaron rezagarlo a un espacio malo y con todo y eso al final terminaron siendo, como le digo, se cotizaron mucho mejor que otras entidades. Pero bueno, hay un tema aquí, el mundo está revolucionándose. Yo pienso que el tema de los derechos hay que retomarlo. El tema de las libertades hay que retomarlo. La igualdad de los hombres, nadie es ni más ni mejor. Hay muchos pruritos, muchos criterios encontrados con relación a las razas. Pero, ¿qué va? Todos somos iguales. Todos somos iguales ante la ley. Lo dijo la Delegación Universal de los Derechos Humanos. Bueno, allá hace muchísimos años y todavía eso es así y será así todo el tiempo. Si usted es religioso y cree en Dios, sabe que de acuerdo al Génesis, Dios hizo a todo el mundo a su imagen y semejanza. O sea, que hay un solo tipo de personas. Y si nos vamos a, si vamos a pensar en la humanidad a través de los micos de Darwin, es decir, de la evolución, pues entonces tenemos que entender que todos venimos del mono. Solo somos todos iguales. Todos somos monos. Lo que quiere decir que la igualdad es algo que nosotros tenemos que trabajar. Y eso se comienza desde el hogar, eso se comienza desde la casa, con los hijos de uno, sobre todo con los pequeños, que van aprendiendo con lo que ven de sus papás y lo que oyen de sus papás. Pienso que el mundo... Miren, una vez el profesor Bosch dijo, recordándose de George Orwell, la famosa novela de 1984, donde el mundo estaba vigilado por el gran hermano, dijo, llegará un momento en que los Estados Unidos llegarán a él. Estamos hablando de los años 70. Bosch era un hombre brillantísimo, con una visión hacia futuro terrible. Yo creo que no ha habido un dominicano con una visión tan a futuro como Juan Bosch. Y él escribió un artículo y dijo eso y mucha gente se lo comió un libro. El hombre está loco. Esa es una de las democracias más perfectas del mundo. De hecho, era el modelo de democracia de todo el mundo. Y miren a dónde está. Y finalmente los Estados Unidos, a través de todos estos medios digitales, ha llegado... Estados Unidos no, el mundo entero ha llegado a tener un gran hermano. Hemos sabido que los norteamericanos tienen un sistema que escarcea todos nuestros correos electrónicos con la finalidad de ver lo que nosotros decimos. Que hay expresiones y palabras que les llaman la atención y comienzan la investigación cuando hablan de guerra, cuando hablan de musulmán, cuando hablan de Corán, cuando hablan de Alá, cuando hablan de cosas que para ellos son campanazos de alerta en las redes, en el internet. Esa es la vida de hoy. Yo pienso que nosotros debemos de aportar en la medida de lo posible para que cada día más la gente entienda que todos somos iguales, no solamente ante la ley, sino ante Dios. Muy bien. El vino de los vivientes. Muy bien. Gracias, Camila. Excelente. Conversar para ustedes. Excelente, amado. El mensaje. Yo me siento como un invitado aquí. Sí, sí. Vamos a trabajar para eso. Estamos trabajando para eso. Vamos entonces en este momento a conectar con la gente de nuestro WhatsApp, a ver qué nos dicen a propósito de la pregunta del día, que es la siguiente, porque es interesante saber si usted está de acuerdo con que se realicen las elecciones presidenciales. ¿A brindar el café? ¿A brindar el café ya? Aquí estamos. Sí, congresuales.